Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo les voy a estar mostrando algunos peinados para regreso a clases o para clases. No sé si es que ustedes estén próximos a volver a estudiar, a la escuela, al colegio, a la universidad o si por el contrario estén teniendo clases virtuales o semi presenciales. Cuéntenme en la parte de abajo cómo están teniendo clases actualmente. El punto es que yo sí les soy muy sincera cuando tengo que salir o cuando tengo alguna reunión virtual busco arreglarme el cabello de manera práctica, que no me demore, que sea muy sencillo, muy rápido. Así que en este vídeo les voy a mostrar algunas ideas de peinados que sé que les pueden servir mucho si es que se quieren producir un poquito más a la hora de tener clases, aunque si tienen clases muy temprano yo sinceramente me haría un chunguito en la parte de arriba y ya. Pero eso es cuestión de cada quien. Quiero mostrarles algunos peinados que pueden servirles, así que sin más preámbulos vamos a empezar. Para este primer peinado lo que voy a hacer es seccionar la parte de adelante. No importa si ustedes no tienen el cabello tan largo acá, lo pueden sujetar también con unas pinzitas, no hay ningún problema y yo lo voy a sujetar con un caimancito mientras tanto. Ahora lo que voy a hacer es hacer una colita de cabello normal de toda la vida, pero lo que sí quiero es que el cabello quede muy bien peinado. Si el cabello de ustedes no se deja controlar tanto lo que pueden hacer es aplicar un poquito de gel y humedecer esa parte del cabello para que quede muy bien peinada. Y ahora con una lijita lo que voy a hacer es sujetar muy bien todo el cabello que quede de esta manera. Si ustedes tienen el cabello ondulado, muy crespo o liso, el peinado se ve muy bonito de igual forma, entonces no se preocupen. Y ahora esta parte de acá la vamos a poner muy 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 pegadita al cuero cabelludo. Algo que me preguntan es cómo controlo los baby hairs y lo que hago es aplicar un poquito de gel en esa parte para que el cabello se vea muy bien puesto en su sitio y que no se vea despeinado. Con una pinzita o un bobby pin lo que vamos a hacer es sujetarlo por la parte de atrás de abajo. De verdad es súper sencillo y se ve muy bien. Este peinado me encanta porque es súper sencillo y no se ve como demasiado pero sí hace la diferencia. Entonces lo que voy a hacer es dividir el cabello por uno de los costados y voy a separar la parte de adelante como una sección. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a trenzar el cabello pero la trencita la vamos a hacer pegada a la raíz. Entonces voy a pasar los cabellitos poco a poco uno por debajo del otro y recuerden que para hacer la trenza siempre deben llevar los cabellos de los exteriores hacia la mitad. Entonces lo que yo hago es pasarlo hacia la mitad y luego añadir un poquito más de cabello. Si a ustedes definitivamente se les dificulta mucho hacer esta trenza pueden hacer una trencita normal o una trencita de dos y ya lo que vamos a hacer es igualmente como el peinado anterior sujetar con un bobby pin o con una pinzita y soltamos el cabello. Eso es todo. Ok para este peinado lo que voy a hacer es dividir el cabello por la mitad y tomar dos secciones de la parte de adelante que estén más o menos gruesitas. Si ustedes quieren lo pueden hacer con una peinilla no hay necesidad de que queden exactamente iguales o perfectamente divididas. Y luego ustedes saben que a mí me gusta sujetar el cabello que no voy a utilizar para que no se mezcle. Entonces voy a dividir una de las secciones por la mitad y voy a empezar a trenzar. Esta trenza la pueden hacer normal y vuelvo y les digo si se les dificulta hacer las trenzas de toda la vida las de tres cabos pueden hacer las de dos. En mi caso como mi cabello de adelante no está tan largo como el de atrás lo que hice fue hacer las trencitas de adelante un poquito más pequeñas que las de atrás pero no pasa nada. Si ustedes las quieren llevar hasta la parte de abajo pueden hacerlo. Hacemos lo mismo en el otro lado y luego sujetamos en la parte de atrás las dos trencitas de adelante. ¡Y listo! Así queda este peinado. Para este peinado lo que voy a hacer es dividir el cabello desde la parte de arriba hacia las orejas y voy a tomar esa sección. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado y luego igual voy a sujetar el cabello que no voy a utilizar en el peinado. Ahora voy a soltar la parte que sí voy a utilizar. En esta ocasión vamos a empezar a sujetarlo con cauchitos pequeños. Yo divido la parte de adelante, lo sujeto con un cauchito y luego divido una sección un poquito más grande y añadiendo la sección de adelante, la primera que ya habíamos hecho, vuelvo a poner un cauchito para sujetarlo todo. Y esto lo vamos a hacer varias veces, pueden hacerlo 4 o 5 veces, dependiendo de la cantidad de cabello que ustedes tengan. Si ustedes quieren peinarlo en algún momento porque ven que de pronto tienen montañitas o algo así, pueden hacerlo. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Entonces ya saben, dividimos la sección de adelante, luego vamos añadiendo otra sección más. Esto también se vería bonito si quieren hacer una trenza, si ustedes ya son expertos en trenza, si quieren hacer una trenza pegada a la raíz, también se vería muy muy bien, pero creo que esto se le dificulta a la mayoría de personas, incluyéndome. Entonces por eso preferí hacerlo con cauchitos. Creo que se ve igualmente muy muy bien. Y cuando ya tenemos nuestras dos partes bien bien sujetas, vamos a soltar el resto del cabello y vamos a empezar a trenzar las dos colitas que nos quedaron del final. Les repito, no hace falta que las trenzas queden perfectas, porque con estas vamos a hacer un chunguito. Entonces si quedan sueltas o un poquito despeinadas, no pasa nada. Y para sujetar el chunguito lo que vamos a hacer es utilizar bobby pins, esas pinzitas negras pequeñas que consiguen en cualquier parte. Hacemos lo mismo en el otro lado y ese sería el peinado. De todos los peinados que van a ver en este video, este es el más sencillo y sin duda el que yo me haría si tengo clases muy temprano. Voy a dividir la parte de adelante, la voy a dejar por fuera y luego voy a recoger el cabello en la parte de abajo, pero no pasándolo del todo en la última vuelta. Va a quedar un chunguito muy descomplicado que a mí me encanta. Y para este último peinado vamos a dividir la parte de adelante. Si ustedes tienen fleco lo pueden dejar por fuera o si no les gusta tener el cabello en la cara lo pueden recoger, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer acá es tomar como si fuéramos a hacer media coletita, vamos a dividir el cabello en dos partes y a tomar la parte de arriba. Y con un cauchito, una liguita, lo que vamos a hacer es sujetar muy bien esa parte. Luego vamos a dividir, abrir un pequeño huequito y a pasar esa coletita que nos quedó de arriba hacia abajo. Vamos a dividir el cabello por la mitad y luego vamos a hacer una trenza de pescado. Para las que no sepan bien cómo es este estilo de trenza, dividen el cabello por la mitad y pasan el cabello de una de las esquinas hacia la mitad. Luego el cabello de otra esquina hacia la mitad. Siempre lo van pasando así, el de la derecha hacia la izquierda, pero siempre deben procurar que esté la división en el medio. Esta diferencia de la trenza de tres cabos siempre tiene la división en el medio. Entonces van pasando de un extremo hacia el medio y luego del otro extremo hacia el medio. Y así lo van repitiendo una y otra vez. Creo que esta es de las trenzas que más bonitas se ve y que no son para nada complicadas. Es solo cuestión de practicarlo un par de veces y listo. Y así lo van haciendo. Si ustedes quieren terminar completamente la coletita pueden hacerlo, pero yo lo hice más o menos hasta la mitad. Lo sujeté con una liguita y listo. Realmente se ve muy, muy, muy bien. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su peinado favorito y qué otros videos quisieran ver en el canal. Sé que a ustedes les encantan los videos de peinados. Así que cuéntenme qué otras cosas quisieran ver y sean lo más específicos posible. No pongan solo fotos o peinados, sino qué quieren ver. Recuerden que también tengo Instagram y tengo TikTok por si aún no me siguen por allá. Y les voy a estar dejando un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic en la partecita de aquí. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.